Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Portal Sotan al tercer episodio de Metroid Prime Lo habíamos dejado exactamente en esta sala de guardado, obviamente Y vamos a continuar explorando las ruinas Chozo, tal como habíamos empezado a hacer en el episodio anterior Recordad que habíamos aterrizado, tras el incidente con Ridley en la fraganta Orfeon Habíamos aterrizado en este planeta, en Talon IV, un planeta que habíamos descubierto Que había sido poblado por los Chozo antiguamente, pero ya extintos en la actualidad Y vamos a ver que misterios tiene Talon IV que contarnos, que tiene que decirnos este planeta tan maravilloso Habíamos conseguido los misiles en el episodio anterior, tras aquella ardua lucha, ardua, ardua, intensa lucha Contra las avispas guerrero, contra el meca avispero Así que hoy nos toca encontrar la siguiente mejora, el siguiente ítem, la siguiente habilidad de Samus ¿Cuáles son las habilidades más características de Samus? Hay una en concreto, que yo diría que es la más característica de todas Y esa es la que vamos a conseguir hoy Anda pringados, a pasta Bueno, de hecho hoy vamos a conseguir seguramente dos habilidades No lo tengo muy claro, pero creo que vamos a conseguir dos No lo tengo muy claro todavía, pero creo que vamos a conseguir dos Sí, 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 sí Ok, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Bueno, esta es la habilidad que os contaba, ¿vale? Morfosfera Estos orbes azules parecen ser simples focos de luz Se han detectado múltiples fracturas microscópicas a lo largo del muro de arenisca Vais a ir viendo que hay ciertos materiales Ya hemos visto nombrar la arenisca varias veces Veremos por qué se repiten los nombres a algunos elementos El trabajo de la piedra de esta zona ha sido perfeccionado para conseguir una lisura ¿Lisura? Atípica No, no, escarabajos No, no Mucha gente, a mí me da rabia una cosa Es que hay mucha gente que dice que Metroid es un shooter Y está muy lejos de ser un shooter De hecho, fue un juego que inventó un género Que fue el Metroid Prime, concretamente First Person Adventure No es un shooter Sí, hay disparos Pero ni muchísimo menos es la mecánica principal del juego Bueno, es un normal Oh my gosh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa que la mamá de los escarabajos Que se ha cabreado porque la he matado a sus hijos ¿Dónde tendrá el punto débil? Vamos a ver Hola, qué hostia Madre mía, qué hostia me ha dado Escarabajo metalizado Insecto excavador acorazado Su abdomen es vulnerable El grueso blindaje craneal de la criatura puede soportar los ataques frontales y demás Le permite, y además le permite realizar embestidas Con facilidad Solo sale a la superficie cuando detecta vibraciones Una vez ha salido, se mantiene cara a cara con el enemigo para evitar exponer su abdomen Para lo quieras, ¿eh? Venga, otra vez Otra vez, cuando quieras ¿Más? ¿Quieren más? Dos Uno, dos ¿Quieren más? Todavía no has tenido suficiente Todavía no has tenido suficiente ¿A que no? Madre mía Madre mía Que tan muerto Que tan matado Este es un subjefe Básicamente No es un jefe Es un subjefe ¿Vale? Y aquí tenemos la morfosfera Chavales Otra habilidad que habíamos perdido Que ya hemos recuperado Has conseguido la morfosfera Usa C Para muerte Se han descargado dos adicionales En el inventario Con esto todavía no podemos hacer nada Con la arenisca, ¿vale? Veremos más tarde Cómo podemos vencer Ese material No podemos destruirlo Por cierto Ah, no Vale Por cierto Creo que ya podemos hacer No, todavía no podemos Vale, vale Eso está muy bien implementado ¿Vamos a ir por aquí? No Por aquí no vamos a ir todavía Vamos a venir por aquí Que es por el sitio Que todavía no habíamos ido No me llevas a escanear eso No me llevas a escanear eso Hostia, qué cagada No había visto esa vispera, tío Se pueden matar esos pájaros Que están por ahí volando, ¿sabéis? Explotan Mirad Escuchad, ¿vale? ¿Escucháis como una especie de resonancia? Eso quiere decir que hay un objeto cerca, ¿vale? Una expansión de objetos, ¿vale? Ya sea una expansión de energía De misiles Lo que sea, ¿vale? Eso quiere decir que hay una expansión cerca ¡Vamos a escanear eso! ¿Tú también quieres? Pues toma, pues listo ¿Y la música, tío? La música es tan brutal Que a veces es perfecto, es decir, no la podemos destruir La fuente está obstruida por las plantas, los niveles de toxicidad son muy altos Tenemos un legado chozo, chavales, a ver El futuro es incierto, siempre en continuo cambio Aunque los chozo pudiéramos preverlo, sería un don inútil Pues ni así podríamos cambiar lo que aún está por suceder La fuente es un ejemplo de esto Llegará un día en que sus aguas se agoten Y no podemos hacer nada por evitar la tragedia Pero sí sabemos algo Aunque el flujo del agua sea cambiante El poder de nuestra voluntad es fuerte y duradero La voluntad de los chozo es inquebrantable Bueno, ya veremos No, no Esto es tóxico, así que no lo vamos a tocar Tenemos una puerta por allí Y tenemos una puerta por aquí A ver, vamos a mirar el mapa Que no lo usamos nunca Vamos a ver qué hay por aquí primero Porque yo sé que, bueno, esto vuelve Indican calor intenso tras esta puerta ¿Veis? Aquí no podemos acceder Demasiado calor Necesitaríamos una herramienta Que no tenemos actualmente Vale, es que este juego se ve bien a día de hoy, macho Imaginaos hace 15 años Quiero escanear eso Ya tendremos oportunidad de seguir escaneándolo Shriek Pats Por cierto No, me he rayado Me he rayado Bueno, esta sala la recordaréis muchos Estoy seguro de ello Se ha descargado una nueva entrada de criaturas en el banco de datos Enredadera guadaña ¿Quién le puso el nombre? Puede ser el tentáculo que habita los muros El único ojo de la enredadera guadaña vive en constante vigilia Pero tiene una visión limitada de 10 metros El apéndice que tiene en la punta está afilado con una precisión total La enredadera guadaña zarandea el tentáculo salvajamente cuando cualquier cosa se adentra en su campo de perfección Los análisis señalan la presencia de un símbolo rúnico No era eso lo que quería ver Símbolo rúnico activado Los cuatro símbolos rúnicos de este lugar deben ser activados Vale, vamos a activar un símbolo rúnico Nuevo esto de energía Recupera 20 unidades de energía Vamos a mirar el mapa Ya os digo que por aquí no vamos a poder ir Pero bueno, yo me voy a meter por aquí ¡Error! 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 Tenemos aquí otro símbolo rúnico Ya lo tenemos activado ¿Esto qué es? ¿Qué me cuentas? Son estas hojas Recuerdan el baño que a tuve estos bichos Mirad esto La primera vez que vi esto fue como ¡Holo! Esto ya no era vapor el visor, tío Vale, por aquí sí que hay camino Vamos a ir primero por arriba Vamos a ir primero por arriba Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! Por aquí todavía no podemos ir ¡Me he colado! ¡Ay, que me he colado! ¡Que está la arenisca esta! Esto es arenisca ¡Madre mía, que pesados! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío de baquetaguante! 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 el que habitan los techos. Su temperatura corporal llega hasta los 121 grados. ¡Rickpap! ¡Rickpaps! Tienen una temperatura interna muy elevada, lo que les conviene es los que lo convierten en un blanco fácil con la imagen de infrarrojos. Cuelgan de los techos de las cavernas mientras cazan pequeñas presas fieramente territoriales. Se lanzarán sobre cualquier cosa que se les acerque y también van a explotar acto seguido. Ah, sí, catapó por tanto. ¿Cómo vamos de tiempo en este episodio? Llevamos 15 minutos. Vamos, muy bien. Vamos, bien, vamos. Va bien, va bien. ¿Por qué aquí no se va a guardar? Vamos a guardar la partida. Sí, quiero guardar la partida. Yes. Tenemos este camino de aquí. Podríamos ir por aquí. Llevo una sala cerrada. Vamos a ir por aquí primero y luego vamos por arriba. Aunque yo creo que por aquí se nos va a cortar el paso. Ah, no, vale, ya sé a dónde vamos. Aquello que infecta el agua busca el sol. Vale. El gran veneno procede del núcleo de talón. El gran veneno. Los niveles de toxicidad del agua son muy altos. El contacto con el líquido contaminado es peligroso. Lo que no es peligroso es reventar esta pared para coger este tanque de misiles. Bueno, aquí vamos a conseguir la otra mejora que os comenté. ¡Ah! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡You son of a bitch! ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? Es un símbolo rúnico. Vale. Tenemos uno activado. Tenemos otro activado con este Tenemos la vida recuperada Las raíces salen de los muros La planta parece desarrollarse en el agua tóxica Rastros de sedimientos indican que por aquí Ha fluido un cauce de agua Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta, tío De todas formas me había dejado este símbolo ruin Habría que haber vuelto Pero no es el caso Porque nos hemos caído Me había hecho aposta en realidad No, no, no Vale, este sería el cuarto De los cuatro símbolos que hay en esta puerta Escaneamos Rayo recarga y un legado chozo Una obstrucción no identificable De aproximadamente un metro de ancho bloquea el agujero Los ojitos Tenemos el rayo recarga, chavales Este era el otro objeto que decía que íbamos a coger hoy Últimamente no me he equivocado Mira esos ojos Los ojos del pecado Legado chozo traducido El desastre llegó sin previo aviso Nuestra paga y oscura premonición resultó ser cierta Un meteoro llegó de la nada Lanzando una oscura sombra Este legado es muy importante Lanzando una oscura sombra de escombros sobre la tierra Con la violencia del impacto Una vez agotada la fuerza destructiva de este La estrella caída ardió rápidamente hasta consumirse Hasta consumirse, perdón El incidente debería de haber caído en el olvido Pero el meteoro trajo consigo la contaminación Un gran veneno ahogaba la tierra Una extraña energía que dañaba la vida con ferocidad Aquella extraña energía negativa emitida por el meteoro Cubría todo talón cuarto En una sola noche como una araña teje su tela Sí, pues todo a rayos recarga Y pa' ti también Y pa' ti también Y pa' ti también Y pa' ti también Y pa' ti no No puedo ir por aquí todavía Hacer el 100% de este juego no es nada sencillo Nada, 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 nada sencillo Y ahora sí que sí, gente Cómo vamos de tiempo Deberíamos llevar 20 y algo minutos Lo vamos a dejar aquí Básicamente porque, bueno, el juego nos... Yo voy a ir avanzando según el juego nos permita ir avanzando Respecto a sus alas de guardado y tal Así que lo vamos a dejar aquí Porque si no se nos extendría más Llevamos 21 minutos, no está mal Espero que hayáis disfrutado un poquito más corto Que los otros dos, eso sí Pero bueno, aún así espero que hayáis disfrutado del episodio Ya estamos un poquito más dopados Ya tenemos misiles, ya tenemos morfosfera Ya tenemos rayos, recarga Solo nos faltaría recuperar las bombas Y el traje climático para estar como al principio Bueno, y el rayo enganche El rayo enganche se hará esperar Ya os lo aseguro Y nada, espero que hayáis disfrutado de este episodio Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista